Que se callen los cañones, que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones que sólo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia, que el hombre nunca olvide dónde lleva su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía. Que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía. Que las armas sean destruidas porque sólo causan muerte y sufrimiento. Que nuevas alianzas sean tejidas porque de la extinción no hay arrepentimiento. El poema que se callen los cañones, Lupercio Mundial. Muy buenos días todas, todos y todes. Agradezco en particular a quienes me acompañan ahorita aquí y a quienes acompañamos el presidio, pero también a quienes muchos y muchas conocidas en esta ruta de los derechos humanos están aquí presentes. Especialmente quiero agradecer al diputado Sergio Meyer y no nada más eso, sino aplaudir al diputado Sergio Meyer y a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados la realización de este Foro Nacional por la Cultura de la Paz y el haberme invitado a estar aquí con ustedes. Voy a ser muy breve porque lamentablemente les tengo una mala noticia. Voy a estar en la primera mesa y entonces no quiero agotarlos y básicamente solamente hacer algunas reflexiones. La paz es sin duda una aspiración universal. Básicamente siempre desde el desarrollo de la humanidad estamos hablando de la paz exactamente como una aspiración y una aspiración de los seres humanos, una aspiración universal durante casi toda la historia que nos hace ver. La paz es un valor, es un principio y es un objetivo. Y como decían quienes me antecedieron en la palabra, no es nada más y exclusivamente la ausencia de violencia, sino que también constituye y se construye a partir de la lógica de la no violencia y también la justicia. Abordaba aquí, Julieta, también sobre lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y la relación que tienen estos con el derecho a la paz. Y aquí empiezo a bajar. El derecho a la paz es un derecho subjetivo, igual que básicamente los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos todavía en términos reales y se está construyendo y se sigue construyendo lo que tiene que ver el marco para que sean, digamos, para que estos haya un reconocimiento jurídico de lo que llamamos hoy el derecho a la paz. Y es paradójico, es paradójico porque la paz, si nosotros vemos qué fundamentó la creación de los organismos de Naciones Unidas, los propios fundamentos de la Declaración Universal, lo que tienen en sí, en el derecho a la vida, la dignidad y todo lo que plantean y por qué surgen y por qué ponen de acuerdo y se sientan a uno a hacerlos, es exactamente la búsqueda de paz. Sin embargo, esto ha tenido y sigue en construcción y es por eso que espacios como estos son sumamente importantes. Porque tal parece que lo decimos, pero tenemos que seguir construyendo desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, en las leyes, digamos, en las leyes constitucionales, inmediatamente después de la Declaración Universal, la primera constitución local, digamos, de Estado que reconoce y específicamente pone derecho a la paz, es la japonesa en 1946. Después tenemos en 1999, no, 1991 en Colombia, básicamente derivado exactamente del proceso, este reconocimiento en la constitución de Colombia, específicamente diciendo derecho a la paz. Y este proceso, paradójicamente ha sido largo y este foro también da cuenta de cómo vamos construyendo exactamente esta visión de derecho en torno y de mención a la paz como un derecho. No podríamos hablar de eso si no hablamos de lo que se va a discutir el día de hoy en términos de dos universalidades básicas, la universalidad de los derechos humanos y la universalidad de la cultura. Entonces creo que esto es lo que abona, abona algo que es paradójicamente muy reciente y es que solamente es a partir de 1997 la UNESCO, y esto es bien importante, es la UNESCO quien pone el debate con relación a la derecha a la paz. Y por eso este foro y de lo que aquí se trata es importantísimo, porque el enfoque exactamente es de una construcción de humanidad que no nada más tiene que ver con políticas públicas, que no nada más tiene que ver con judicializaciones, que no nada más tiene que ver con estrategias para retirar armas, por ejemplo, sino para construir cultura. Eso es diferente. Y creo que por eso es importante tener este foco, recuperando lo que en esencia es la discusión de derechos humanos de la paz con relación a exactamente estar aquí. Ya lo decía mi queridísimo admirado Alconso. A ver, la constitución de esta ciudad reconoce como un principio exactamente la cultura de paz. Y bueno, lo dice alguien que estuvo totalmente admirado también, en que estos principios estuvieran en esta constitución, en esta ciudad que es una ciudad avanzada y que no podría decir menos alrededor de esto. Por eso me congratulo de que este foro se realice, que sigamos a partir de esto haciendo y abonando para caminar en ese sentido, porque como decían, en los años 80 hubo toda una serie de conferencias en diferentes lugares del mundo, son conocidas como las conferencias Hammer, y en estas conferencias el eslogan básicamente, y con eso los dejo, era derechos humanos igual paz, paz igual a derechos humanos. Muchísimo éxito. Gracias. 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 Gracias.